Esta hermosa canción está dedicada a mis más grandes tesoros, Estefanía, David y mi pequeña Lía Rose. Es con todo mi amor. La historia llena de mil sentimientos, Y le engalanan dos estrellas y un lucero, Y le engalanan dos estrellas y un lucero, Dios te dio un tesoro porque tú le has sido fiel, Te pusiste la diez para poder verlos crecer, Porque has dado todo alma, vida y corazón, Nunca dudes lo hizo Dios, Te dio una gran bendición, Como alfarero al barro ellos son tu inspiración, Moldeaste con mucho amor y creaste su mejor versión, Como alfarero al barro ellos son tu inspiración, Moldeaste con mucho amor y creaste su mejor versión, Y son tu gran bendición, Y son tu gran bendición, Yo soy barro, ellos son mi tesoro, Dios me ha dado más de lo que pido y yo lo adoro, Mientras que yo viva juro que no estarán solos, No pido más nada con ustedes, Tengo todo, Ahí le entregué mis letras a un compositor, Y el hizo de ellas esta bonita canción, Donde demuestro todo el sentimiento, Y el amor que llevo por dentro, Como alfarero al barro ellos son tu inspiración, Como alfarero al barro ellos son tu inspiración, Moldeaste con mucho amor y creaste su mejor versión, Y son tu gran bendición, Y son tu gran bendición, Y son tu gran bendición, Oye Tomás Pérez, Este es Burro te hice récord papá, Y el retoño fruto del más grande amor, Su sonrisa te hace olvidar las tristezas, Y este es el amor, Más grande del planeta.